Tiene que ir a presionar. Aquí está el replay del corte de la cabeza de Iván Calderón. Ahí fue con el codo izquierdo. Fue con el codo izquierdo. Oye, Juanma lo vio. Eso fue con el puño. Ahí ya se fue la parte que viene. Con el codo, cuando levantó la cabeza, le vio con el codo. Y ahí vino la fractura de esa parte de la cabeza. Calderón viene a presionarle aparentemente en este asalto. Salió corriendo de nuevo. Va a correr un peligro, ¿no? Continúa, amigas y amigos, la blanqueada. De acuerdo a los compañeros periodistas, los nueve asaltos son para Calderón. Diez nueve cada uno de los nueve asaltos. Carlos González, Rey Colón y Antolín Maldonado. Así la tengo yo también. Dominando para ellos Calderón. Y no es para menos. Cómodamente. No ha estado en problemas en ningún momento, Calderón. No ha habido la presión que podíamos haber esperado de Diepa. No solamente perseguirlo, sino tirarle, tratar de acorralarlo, cortarle las esquinas y hacer fuerza con él. Los agarre y en todo. Definitivamente no ha puesto presión que Diepa. Ese tipo de cosas. Ahora sí. Eso era lo que yo creía que iba a haber durante toda la pelea. Porque es el estilo de Diepa. Por eso es que dominan mayormente los peleadores y no lo ha habido. Ahora sí, pero no lo ha habido. Yo pensé que ese era el tipo de pelea que le iba a hacer. No lo sueltes. Exacto. Dale en los codos, en el hombro, donde sea. Porque te va a hacer el ridículo. 20 asaltos lo lleva en ese parque. Probó el ataque. Debe depresionar Diepa en lo que queda. Arriesgarse. Debe tener un puño a la parte de atrás de la cabeza también, Nelson. Rabbit punch, que le llaman. Ahí está. Ha lucido en buenas condiciones físicas Calderón. Diepa también. Porque ha resistido la cantidad de golpes. Muchos de ellos contundentes. Y no ha cortado, no se ha producido caídas. Que no ha hinchado tampoco. No ha hinchado. O sea, Diepa ha estado bien preparado. Hay que destacarle que él dispuso el Nene Sánchez y siguió entrenando. Y él se ha mantenido. Diepa siempre ha sido un profesional. Y se ha mantenido entrenando. Y es ahí la razón por la cual ahora a la altura del décimo asalto continúe persiguiendo. Al campeón mundial Iván Calderón. Trabajando muy bien Calderón. Muy rápido. Hermano, el resto, el gancho. No está girando hacia su derecha, Iván. La noche tiene victorias por knockout de Eric Morel. De Alexander el Pollo de Jesús. Y de Carita López frente a Juan Mercedes. También fue noqueado Max Rivera por Héctor Marengo. Todas las peleas han sido buenas para todas las televisadas. Tremenda pelea. Tremenda. Una vez más en la parte final del asalto. Iván Calderón metiendo las manos con autoridad. Y haciendo fallar. Trata de guapiar al final. Definitivamente buscar un knockout. Ir arriba. Arriesgarse. Lo que he dicho de hace como cuatro o cinco asaltos. Arriesgarse. Ir a atacar por todos lados. Hacer una pelea incómoda. Agarrarlo. Tirarle para tratar de hacer algo. Iván Calderón muy confiado. Muy confiado. La esquina de Calderón apenas le habla. Comentarios bien cortitos. En la esquina de Diepa obviamente hay preocupación y mucha. Mira. Muy confiado Iván. Ahí está. Otra izquierda. Otra derecha en forma de jab contundente. Lo ha pisado dos veces empezando el asalto. Por Diepa Calderón. Eso. Eso era la puntita que le da aquí. Y ahora le está dando con la parte de atrás. El traffic point. Todo eso. Fue ilegal. Todo eso es factor. Ayer estuvo agitando un poquito. Pagán Pintor. Que en eso es un género. Y Diepa le contestó. En agitar. Dominando el Iron Boy sin problema. Tiene una esquina. ¡Sin tirar! Green Team. Iván Calderón. Mi más gran esquina. Mucha, mucha experiencia. De definitiva. En frente de que sí. Mucha experiencia en la esquina de Iván Calderón. Y si se fija. La esquina. No sé si lo se puede ver allá en las pantallas de sus hogares. Vamos, vamos. Cada pintor en la esquina se cambia. No quiere. Que Diepa tenga ningún motivo para descansar. Claro. Bien. Bien. Y cuando van al infight. Está saliendo por la mejor parte de Calderón. Que no debiera hacer. Debería tirar Diepa. Muy bien. Muy lento, muy lento. Muy abierto, muy lento. Olé. Grita el público. Que sigue a Calderón con sus amadas. Agarre, agarre. Va a Calderón, pero Calderón a la media distancia, al principio de la pelea, se paró y castigó. Y ha estado castigando recientemente. Ahora lo está toreando fácilmente para el deleite del público. Está jugando, está prácticamente 2-1-1-1-10. Estamos en el minuto final ya de este penúltimo salto. Compromiso a 12. Enmueve el título de la 108 libras de la OMB. Sabes, me va a la salte de Calderón. Calderón no tirado, se mantenía moviendo, se relaja. Está tranquilo. Se está tirándole encima. Muy poco, muy tarde, parece ser. Sí, es interesante. Y una lástima también que no hubiera existido un Calderón para la época de... Delfinito López. Con esos pesos, 108 libras. A lo que tú mencionaste, era Calvajal. Chiquita González. Oh, oh. Eso hubiera sido... No era fácil para ninguno de ellos. Y mucho más dinero para Calderón. Bueno, amigas y amigos. A esta pelea le quedan 3 minutos. Porque el 11 se llevó a su fin. Chiquita, 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 chiquita.